No eres de las mías, ¿verdad? No, mi señor. Ya me parecía. Eres muy guapa. Eres muy guapa. No fue fácil trincharlos. Sobre todo a Walder el Negro. Me llamo Arya Stark. Quiero que lo sepáis. Lo último que vais a ver es a una Stark que sonríe mientras morís. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.